Están suspendidos los vuelos por la situación de cuarentena, sin embargo desde el aeropuerto, el Plumerillo salieron a hacer declaraciones en las últimas horas. Mario. Sí, ¿qué tal Daniela? Porque dicen ellos ya tener un protocolo listo para cuando se empiece a operar. No tienen fecha, no saben cuándo, pero dicen que ya están en condiciones. Se había dicho días atrás sobre la posibilidad de que a principios de julio se retomen las operaciones en las diferentes aerostaciones del país con vuelos de cabotaje. Es más, Aerolíneas Argentinas, si bien no está vendiendo pasajes para el mes de julio, no vas a poder conseguirlo si te metes a su página web, aquellos que tenían comprado pasajes para esa fecha no se los ha cancelado. Aerolíneas e incluso está confirmando los itinerarios para aquellos que habían comprado pasajes para esas fechas. Obviamente lo que están haciendo aquellos que cuentan con el ticket es pedirle que se lo reprogramen o que se lo cancelen o que le devuelan las millas en puntos, en la modalidad Aerolíneas Plus. Que tiene Aerolíneas Argentinas, para hablar de esta aerolínea que es la nacional. Hay otras que también están en las mismas condiciones. Pero desde Aeropuertos Argentina 2000, que es la concesionaria de los aeropuertos en nuestro país, dicen que ya tienen todo listo. Ahí vemos, estas imágenes son precisamente de esta mañana en la aerostación Mendocina, donde lo que hicieron fue establecer carriles de algún modo con esas cintas de separación para que no exista la posibilidad de la fila que se contorsiona, sino que sean solo filas rectas. Recordemos que en otras ocasiones o antes de esta situación, la fila daba vueltas. Iba dando vueltas por un lado o por otro a un punto en que uno se confundía y no sabía si la fila iba para la ventanilla a la que uno tenía que ir. Bueno, ahora son todas filas rectas, distanciadas, en algún punto también con marcas en el piso y dicen que van a tener algunos dispositivos de sanitización personal en el ingreso. Lo que ya también han determinado es que no se va a poder ingresar al aeropuerto si no tenés ticket. O sea, no podés ir a esperar a nadie. Mirá vos. No vas a poder esperar absolutamente a nadie, ni nadie te va a poder estar esperando. Claro, no va a haber más, digamos, el que está con el cartelito esperando a alguien. O esos 25 que estaban esperando a uno. No, no, solamente pasajeros. Algunos colegas le preguntaban a las autoridades si cómo vamos a hacer con la capacidad. Y ellos decían, esto se restringe solo. O sea, restringiendo la cantidad de vuelos. Y las aerolíneas restringiendo la cantidad de pasajeros a bordo de cada avión, se restringe sola la cantidad de gente que va a estar dentro del aeropuerto. No va a hacer falta poner una limitación. Al restringir la cantidad de vuelos, como decíamos, no va a haber más de dos de manera simultánea. Un arribo y una partida. Entonces no tenés mucha gente dentro. Solamente el personal del aeropuerto y los pasajeros que estén haciendo la fila para hacer el preembarque, aquellos que están por ir. Y aquellos que están llegando tienen otro sector por donde pueden salir. Lo que también se va a distanciar es el posicionamiento de los taxis y remises. Se van a ir más lejos. Van a seguir estando, pero más lejos de la puerta. Y aquellos que tengan que esperar a algún pasajero tendrán que hacerlo en la playa de estacionamiento. Se va a disponer ahí un lugar específico para aquellos que vayan a esperar a algún pasajero, o a dejar alguno, para que lo hagan en la playa de estacionamiento. Hay suficiente lugar, admiten, pero insistimos, como decíamos al principio. Esto no se sabe cuándo. Se sabe cómo, pero no cuándo. Esto decía el administrador del aeropuerto en Mendoza. Aeropuerto Argentino 2000 ha ido adoptando todas las medidas que a nivel internacional se sugieren implementar en los aeropuertos. Son medidas de distanciamiento social. Pueden observar que se han demarcado todos los puntos de acceso a los check-ins, por ejemplo, a los mostradores de check-in. Y así en todas las áreas se han establecido las medidas de distanciamiento social necesarias para asegurar que no haya un contagio. Eso a lo largo de toda la aerostación. La aerostación tiene una disposición que es muy flexible y que permite manejar el flujo de pasajeros en forma adecuada que evitaría el mayor contacto entre los pasajeros. Es decir, podemos programar los vuelos, las operaciones, los flujos de pasajeros en forma adecuada para cumplimentar todas esas disposiciones. Estamos ordenando los flujos de llegada de los aviones para que no se sature la aerostación en función de eso, que es fundamental y es una coordinación a nivel nacional. Nosotros hemos dispuesto todo el distanciamiento y entonces se observa que hay que reducir la cantidad de vuelos que van a poder operar simultáneamente. Pero eso se puede arreglando los slots de operación del aeropuerto para que no haya una saturación desde el punto de vista operativo. Al restringir o al manejar la cantidad de vuelos, se restringe y se mantiene la cantidad de personas en la aerostación. Teniendo en cuenta que nosotros vamos a hacer controles previos a la entrada, las personas que se encuentran en la aerostación van a ser exclusivamente pasajeros que vuelen y el personal específico de la comunidad aeropuerto que tengan que cumplir funciones, nadie más. El aeropuerto está en condiciones de reiniciar las operaciones y ese es el mensaje. Es decir, estamos desde el punto de vista de infraestructura y las operaciones en condiciones de reiniciarlas. ¿Tienen fecha de reinicio de operaciones? Nosotros no tenemos una fecha específica, eso depende de la disposición de las autoridades nacionales y provinciales. Y obviamente estamos en condiciones de reiniciarlas cuando digan.